Primero, bienvenida y el agradecimiento por el tiempo que te tomás para charlar con nosotros. Nosotros que vamos conociendo de a poco también todo el mundo de Romilu Joyas, porque siempre tenemos algún que otro premio. Y te digo la verdad, acá la gente queda enamorada de los premios Romilu Joyas. Una cosa, en las redes sociales, nosotros subimos la fotito y sale el ganador o ganadora y al otro día lo tenemos aquí, Moni Panero ya está entregando el premio también. Así que impecable. De hecho, hoy estábamos mostrando también, Moni, el premio tempranito. Moni sacó fotos también, un álbum de fotos para las redes. Muy lindo, la verdad. Bueno, yo ahora traje uno especial, porque venía yo. Ah, Jan, impresionante. Aquí lo tenemos. Chicos, miren qué lindo que es esto. Jan, a ver, ubicame para una persona como yo que a lo mejor no tiene, digamos, esto sería una cartera, qué sé, una cartera, pero tiene algún nombre específico, digo, por ahí. Yo veo 10 carteras distintas, pero son todas carteras. Pero a lo mejor la gente de este otro lado, por ahí quiere saber un poquito más. A ver, contame un poco. Bueno, por un lado, hacia la traje primero para mostrar un poco la calidad de las cosas que trabajamos. La marca, porque trabajamos mucho de lo que es Chanson. Ah, muy bien. Siempre trabajamos diseños exclusivos, o sea que no traemos nada del máximo. Siempre traemos dos, tres, uno. Bien. Con la idea de no vender nada tan generalizado. Claro, que eso pasa a veces, ¿no? No digo en Romiluz, pero a veces pasa que vos vas por la calle y encontrás cosas similares o iguales. Y aquí no pasa eso. Sí o no. O sea, nosotros repartimos la cantidad entre los dos locales con la idea de que la distribución sea pareja en todos lados. Mirá, acá está moviendo también. Miren el detalle, quiero mostrarlo. ¿Qué detalles? Sí, no sé. Una carterita. Ha quedado fascinado, Moni, por lo que veo. Aquí estamos viendo, mirá. Esto sería como ya en un... No sé si Piedrita sería el nombre propio o está bien. Bueno, digamos que sí, son piedras. Para ponerle un nombre. Como para decir que son algo. Pero no, a mí me encantó. ¿Cómo te ves, Moni? Yendo a cenar a un resto en Carlos Paz, vos que yo odio a Carlos Paz muy seguido. Hay que cambiar la estima, hay que decirle. Pero digo, con la cartera de Romiluz, ¿te gustó? Bueno, pero no va a ser para vos en esta ocasión. Aquí estamos. Aquí está muy lindo. Vamos a darle vuelta. Me pide la directora. Muy bien. A ver, pido permiso. Ah, mirá. A este modelo lo tenemos en blanco. En blanco, en bordeaux, en gris. Pero bueno, hoy optamos por un negro porque digamos que pega con todo el negro. Eso te iba a preguntar. Permiso, directora. El negro es un color que es, digamos, muy normal y les gusta mucho a las mujeres, ¿no? Y sí, es un color clásico en todo. Que lo podés combinar con cualquier tipo de indumentaria también. Claro. Mirá, ahí estamos observando también, ¿eh? La gente que nos está viendo en este momento. Por supuesto que después también lo vamos a subir en las redes sociales. ¿Puede encontrar esto y diferentes modelos en la cartera de productos que ustedes tienen? Sí. Tenemos una gran variedad de todo lo que es marroquinería. Yo ahora traje un modelo puntual porque tenemos una pared totalmente dedicada a esta marca. Por la finura que tiene, es muy fina. Me gustaría que ya que nos manden después. Yo tengo guía al local, a Romiluz, ¿eh? Y quiero un par de fotos para ver esa pared de... Bien, sí, sí. Te voy a pasar fotos. Igual hace como un año que tenés que ir, así que... No, chicos. No es mi lunes hoy, creo. No es mi lunes, ¿eh? No es mi lunes, ¿eh? No, no, es que yo le voy a contar a la gente, ya, te voy a contar. Fui yo al local de Romiluz, golpeé la puerta, tac, 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 no salía nadie. Che, voy a esperar un ratito más. Tac, 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 no salía nadie. Y me fui, digamos, pero no, no tengo que ir. Cuando me lleve Moni Panero, ¿cuándo va mi Moni? ¿En la semana vamos? Vos igual estás mintiendo porque la puerta se abre sola. Cuando no empecé el lunes bien, chicos, no lo empezá bien el lunes, ¿eh? No queda otra, ¿eh? No, esta semana vamos a ir y vamos a sacar un par de fotos y vamos a recorrer también un poquito ahí para traer material y para mostrarle a la gente también. Tenemos toda la nueva temporada de lo que es acero quirúrgico. Sí. Entró muchísima mercadería. Hay mucho, mucha novedad, mucha variedad. Hay muchísima novedad en lo que es pulsera y en lo que es dijes. Y toda una gama nueva de lo que es anillos. Bueno, tenés en cuenta también. Y en cuanto a variedad de precios, ¿siempre la misma variedad, Jan? Sí. Yo me quedé la otra vez con los precios, me quedé, o sea, siempre lo comentamos aquí cuando estamos en la mañana, encontrar de los más accesibles hasta los altos precios y ahí tenés una gama de precios increíbles. Sí, sí, seguimos con, o sea, los precios no los hemos cambiado para nada. Y la idea es no moverlos, que sigan estando como están. El más, la semana pasada trajimos unos anillos nuevos en 4 pesos y uno a gamas que están muy buenas en 20. ¿Vos decís estos precios acá? Ya escucho que la gente diciendo, no puedo creer, no puedo creer. Es impresionante. Bueno, que también eso es bueno para la gente que quiere también sumarse al staff o que, de hecho, quería comprar también. Son precios accesibles, digamos. Sí, el modelo que te estoy contando que está en 20 pesos, que debería haberlo traído así lo veías, está en el mercado más o menos a 80 pesos en una venta minorista. Bueno, pero que usted, para que la gente esté del otro lado, y tenga una idea también en cuanto a los valores, a cómo se puede sumar. Nosotros aquí lo que mostramos también es la calidad. Tratamos de transmitirle a usted, señora, señor que está del otro lado. Yo, a ver, de cartera entiendo poco y nada. Tengo un 70, pero si yo veo esto, digo, la verdad, es una calidad muy linda. Lo veo resistente. Es algo que si lo compro me va a durar un largo tiempo, ¿no? No sé qué opina usted, Moni Panero, que usted está mal en el tema, ¿no? Muy bien, ¿eh? No, Moni ya se quiere comprar medio rumilujo, yo creo, ¿eh? Porque te digo la verdad, siempre que venimos acá mostramos las cosas, ¿te gusta todo, Moni? Una cosa de loco, ¿eh? Hay que hablar con el productor, ¿eh? Que la lleve un poco, Moni, a ver qué pasa. Que cambie el destino, no más Carlos Paz, ¿eh? Te decía, Jan, para tener en cuenta, la gente puede sumarse, ¿puede encontrar esto en las redes sociales y demás? En las redes sociales, en nuestro Facebook. Sí, ¿dónde puedo entrar para ver todo lo que estamos charlando aquí nosotros? Sí, principalmente nosotros los productos los mandamos mucho por WhatsApp. Ah, mira vos. Sí subimos fotos a Facebook, pero tenemos un stock de más de 10.000 productos. También me quedé pensando en eso. Imposible subir todo. Bien. Sí tenemos, después un catálogo, digamos un catálogo, tenemos una selección de fotos con precios que mandamos por privado, porque recordá que siempre es todo venta mayorista. No publicamos precios, nunca, pero sí tenemos una línea de asesoramiento totalmente disponible, digamos que las 24 horas, porque cuando lo tenemos en la mano, lo respondemos automáticamente. La gente puede sumarse, ahí estamos viendo en pantalla el número de WhatsApp, siempre lo repetimos aquí en la mañana, y ustedes también se ponen en contacto con eso. Tenemos una nueva línea de comunicación directa. Sí. El teléfono que está en pantalla es mi línea personal. Bien, ahí lo estamos viendo. Además, bueno, mi teléfono está habilitado para eso todo el tiempo, pero tenemos un nuevo número. Sí. Con la idea de que los clientes estén siempre atendidos apenas envían el mensaje. Muy bien, ¿eh? Usted también por ahí mandan absolutamente todo. Si quieren consultar, seguramente hay alguna que otra duda para salvar. Siempre lo decimos cuando charlamos aquí en vivo nosotros, que la persona que está del otro lado está viendo la charla que tenemos nosotros. O sea, el marido al mediodía se pone a charlar de lo que hablamos. Como, che, mirá, no puedo, porque la verdad vos me estás diciendo precios que son llamativos los montos y la accesibilidad que hay. Entonces, a lo mejor dice, che, tengo esta duda. Bueno, puede consultar también sin ningún problema. Nuestra idea es siempre que ganen entre un 100 y un 300%. Bien. El más. Yo siempre quiero que gane el más del 100. Por eso tratamos de mantener los precios lo más bajo posible y, además de eso, siempre tratar de brindar la mayor calidad. Porque nosotros queremos que conserven el cliente, porque eso aumenta las ventas de ellos y aumenta las nuestras. Exactamente. Así que la gente se pueda sumar. Para la próxima vez que charlemos ya, te voy a dejar una tareita. ¿Puedo? Viste que vengo dejando tareas, vengo dejando cosas. No van a venir mal los invitados, chicos. La verdad, porque siempre les dejamos una tarea. No. Me gustaría que, viste que dijiste recién que te faltaba traer algo, cómo no te traje. Algunas cositas así de los detalles, chicos. César, ¿los podemos poner acá en la próxima para ir mostrando? También íbamos a ir contando. Mirá, Leo. Íbamos viendo también para diferentes ocasiones. Viste, yo manejo como por ocasiones, digamos, ¿no? Bueno, esto es para tal punto. Esto, por ejemplo, para otra cuestión. ¿Puede ser? Ahora, por ejemplo, tenemos un paño armado a la venta. Bien. Que es para toda la gente que recién inicia. Ah, mirá vos. Eso. Que es un paño de 60 piezas por mil pesos. Mirá, ahí está. La verdad. Bueno, eso me gusta, Jan, ¿eh? Eso debería haberte lo traído. Realmente. Bueno, Jan. Entonces, yo le fallé a Jan, Jan me falló a mí. Estamos a mano, te digo la verdad. No, para la próxima lo vamos a hacer, ¿eh? Porque está interesante eso. 60 piezas son... Ahora la promo que tenemos, sí. Igual, la idea es brindar siempre el mejor precio. Pero además de eso, todas las semanas largamos una promoción, un descuento. Por ejemplo, ahora, a partir de ahora hasta el sábado, tenemos un 20% menos en todo lo que es marroquinería, un 30% menos en todo lo que es plata y oro. Y tenemos, a partir de los mil pesos, el 10% de regalo en mercadería. Eso lo tenemos siempre. Pero tenemos, a partir de los 3 mil, toda la semana, el 15% de regalo en mercadería. Tenemos la promoción de los paños y ya nos estamos preparando para todo lo que es el Día del Padre. Así que hay mucho descuento en todo lo que es conjunto de hombre, cadena, pulsera, billetera. Todo lo que tenga que ver con el hombre en particular. Esta semana está... Hemos apuntado a eso más que nada. Ah, bueno, prepararse entonces. También hay que anexarle lo del Día del Padre, que es importantísimo también, ¿eh? Ah, así que te dejamos una tarea para la próxima vez que nos visites, San. Pero es interesante también esto, porque tenemos mucha gente que está de todos lados. Y también, yo me quedo asombrado. Hay muchos productos los que tienen ustedes y, por supuesto, no podemos repasar el precio de todo. Pero cuando me mencionas cosas puntuales, es accesible llegar. Y la verdad, venderlo luego también. Aquí nosotros lo mencionamos siempre. Las ganancias son interesantes. Y eso también es lo que a la gente más le presta atención y más le interesa justamente. Por eso, lindo, que si lo podemos tener la próxima vez, para que la gente vea con qué se va a encontrar, es una de las posibilidades a la hora de querer luego revenderlo, ¿no? Uno de los combos que más hemos vendido la semana pasada, que esta semana lo hemos mejorado un poquito, y creemos que se va a vender muy bien también, es la cadena, la pulsera, el dije y el anillo para hombre, 39 pesos. Ah, bueno, avísame, porque yo, chico, Jan, yo soy, me encanta eso, yo te digo. Es más, la semana que viene, Moni Panero, quiero, esta, no, no, pero la semana que viene quiero salir con este set de cuestiones. Me decía, voy a mostrar, la cadena nueva, ¿qué más era, Jan? Tenemos la cadena, la pulsera, el dije y el anillo. Yo tenía un arito antes, ¿me lo arrancaron? Lo principal, siempre, en lo que yo quiero hacer hincapié cada vez que venimos, es que trabajamos con cambio. Que la gente sepa que puede iniciar el negocio sin miedos, porque si no vende algo, lo cambia. Eso es bueno, eso es importante, ¿no? No es que tengo este set y después me quedo con esto, sino que, o sea, es maleable decir, chico, Jan, mirá, mirá, me podés cambiar esto, lo podemos ver porque otro cliente quiere que lo cambie, no hay ningún problema. No hay ningún problema, para nada, en lo absoluto. Perfecto, perfecto. Y no importa si la mercadería es sacada de los paneles o es de promociones, o sea, todo lo que se llevan tiene cambio. Bueno, eso es buenísimo. Anótamelo, Moni, todo lo que se llevan tiene cambio. Eso es interesante remarcarlo sí o sí en la mañana, que ya la otra vez me lo recordó también, ¿eh? Así que aquí estamos. Bueno, de hecho, hoy tenemos consigna en la mañana y tenemos un premio Romiluz. Así que a prepararse. ¿Tenemos la consigna, chicos? ¿La tenemos? A ver, perdón, no te vayas, Jan, no te vayas, ¿eh? ¿Cuál sería la consigna del día si la tenemos para ya no perder tiempo? Sí, porque estamos... No te vayas, Jan, para. A ver, vamos a ver. Consigna del día. ¿Cuál ha sido la caída o golpe más gracioso que has tenido, eh? Bueno, y qué mejor que Jan para comenzar la consigna. Ya la gente está participando, hay una cantidad anotada, impresionante, la verdad. Pero, Jan, para participar, ¿eh? La consigna del día de hoy, ¿eh? Mi peor caída. Sí. Mi peor caída fue en Marcos Juárez hace dos años. Ah, te acordás de todo. Ah, fue bravo entonces. Sí, no, fue bravo en serio. Habíamos estado vendiendo y estábamos libres, entre comillas, con Carla, que es mi mejor amiga y trabaja conmigo también todavía. Y yo acababa de decir, hacía dos segundos, que me estaba pareciendo un poco aburrido Marcos Juárez. Hice dos pasos, se me trabó el taco en la vereda, caí, no puse las manos, o sea, no puse nada. Me reventé literalmente la pera, las dos rodillas, y la palma de las manos. Y mi amigaza, en vez de levantarme, tenía tal tentación de risa que no me preguntaban si estaba viva, si estaba muerta, o sea. Y la gente que estaba alrededor se reía. ¡Oh! Entonces, yo me deducía, si me paraba o me quedaba ahí, porque total, más vergüenza no iba a pasar. Igual, te digo, que los dolores me duraron como un mes. Y nunca más voy a decir que Marcos Juárez es aburrido. No, por favor, en lo más mínimo. Y nunca, no llamá a la ambulancia. La gente te llama la ambulancia al toque. Yo estamos bien chérenos, porque viste que viene la ambulancia. No, no, no pasa nada. No, no, por favor. Está bien. Mirá ya, te digo, una de las mejores respuestas. No sé si te ganás vos el premio Romilón. Se lo llevaba. Igual yo hace rato escuché uno de un supermercado, a ese le tendrían que dar el premio. Ah, bueno, ahí vamos a ver. Hay muchos que están participando. Char, muchas gracias por la visita. Esta semana vamos, Moni, ¿eh? Ustedes pueden coordinar el día. Usted maneja la agenda. Así que avísenme. Yo después de las 19.30 salimos de la radio y vamos. ¿Podemos ir después de las 19.30? Sí, sin ningún problema. Yo chalo como si ya fuera mi amiga, pero bueno, chicos. Nosotros atendemos de lunes a viernes, de 8 y media de la mañana a 8 y media de la noche de corrido. Y los sábados corremos eso media hora nada más, de 9 a 21, pero siempre de corrido. No, en la semana vamos, ¿eh? Con más afina. El tipo llega más afina a todos. Pero que sean más de 4. No, sí, sí, sí. 6, 6, ahí estamos, ¿eh? Muchas gracias por la visita. Nosotros somos 7, así que van a tener que guardar con una banca. Bueno, chicos, hay alguien que se quedará así. Muchas gracias por la visita. Gracias a ustedes por recibirme. Aquí estamos, ¿eh?